Hola, bienvenido a tu curso de Rítmica. Te presento a tu amigo el metrónomo. Nos acompañará a lo largo de este curso. Escucha cómo suena. ¿Puedes contar junto con él? Intenta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora tú. ¡Excelente! ¡Felicidades! Ahora te presento a la figura de las negras. Y vale un tiempo. Eso quiere decir que tenemos que contar de la siguiente forma. En cada figura vamos a mencionar la palabra TA de la siguiente forma. Mira el ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Ahora es tu turno. Un, dos, tres, cuatro. ¡Magnífico! Ahora pasamos a la siguiente figura. La siguiente figura es una blanca y vale dos tiempos. Tenemos que decir TA-A. TA-A, TA-A. ¿Estás listo? ¿Preparado? ¡Empezamos! Un, dos, tres, cuatro. TA-A, 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 TA-A. Ahora es tu turno. Un, dos, tres, cuatro. ¡Magnífico! La siguiente figura es una redonda y decimos de la siguiente forma. TA-A, 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 TA-A. TA-A, 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 TA-A. Es tu turno. Un, dos, tres, cuatro. Magnífico, así se hace Pasamos al siguiente ejercicio Mira, tenemos aquí la redonda Ya sabes cómo tenemos que decir Seguidamente tenemos a las blancas No te olvides cómo decimos Y posteriormente tenemos las negras Que marcamos en cada tiempo ¿Estás listo? Empezamos Un, dos, tres, cuatro Magnífico, ahora sin ayuda Un, dos, tres, cuatro Magnífico, felicidades Ahora pasamos al siguiente ejercicio Revisa bien Y empezamos Atento Un, dos, tres, cuatro Muy bien, ahora solo tú, sin ayuda Un, dos, tres, cuatro Magnífico, así se hace A partir de este punto es tu tarea Lo realizas tú solo Lo realizas tú solo Atento Un, dos, tres, cuatro Magnífico, pasamos al último ejercicio Un, dos, tres, cuatro Mil felicidades Nos vemos en la siguiente lección Un, dos, tres ¡Viva la segunda concepción! Gracias por ver el video.